Bueno, muchas gracias por estar, me siento muy bien, muy cómodo, no sé si es el clima de Tucumán, es que dormí como 9, 10 horas, espectacular, en un hotel buenísimo, es que preparé algo distinto que me parece que puede servir, pero tengo muchas ganas de estar con ustedes. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Están descansados? Bueno, a ver, la verdad que exactamente es como dice Pancho, listo, terminé. Es exactamente como dice Pancho, pero yo les voy a tratar de transmitir bien, 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 bien concreto recomendaciones para que ustedes puedan aplicar técnicas y maneras de pensar la innovación para lograr lo que dijo Pancho. Preparé una presentación con algunas cosas que nunca hago, una cosa que nunca hago es recomendar libros y lo que voy a hacer hoy es, en algunos puntos voy a recomendar dónde pueden ustedes profundizar lo que yo estoy diciendo con los libros. Directamente puse las tapas de los libros para que ustedes saquen una foto y listo. De manera tal que si quieren sacar fotos durante la presentación, saquen. Si quieren tuitear, tuiteen. Si quieren buscar en Google, busquen. Hagan lo que quieran porque de eso se trata, de que compartamos este momento. Exactamente como dijo Pancho, la creatividad generalmente está asociada, cuando hablamos de qué es creatividad, está asociada y uno dice, ese es un genio el que es creativo, el que es creativo tiene un talento especial, el que es creativo hace arte, el que es creativo es publicista, por eso es creativo, es inventor, solamente los inventores, ¿es un emprendedor exitoso el creativo? Bueno, no, no necesariamente, no necesariamente. Para hacerla súper recontra fácil, ¿por dónde pasa la creatividad? ¿Qué es ser creativo? Bueno, ser creativo es hacer aportes que sean nuevos y valiosos. Cuando uno hace un aporte que es nuevo y valioso para alguien, aunque sea para pocas personas, uno ya está aplicando su creatividad. Aunque sea la tía que hace buenas chocotortas para sus sobrinitos y sus 10 sobrinitos la abrazan y la quieren, bueno, si esos sobrinitos, esos aliens, la valoran, dicen que es algo novedoso, les gusta, la etiquetan en Facebook, dicen, qué buena tía Maru, tía Maru es una grosa, porque esto, bueno, ahí ya hay creatividad, ahí ya hay creatividad. En general, la creatividad siempre es dentro de algo, dentro de algún tipo de contexto, en el agro, en la cocina, en donde sea, en el arte, por ejemplo, pero también en las matemáticas, es decir, un científico cuyos trabajos son valiosos, pero además son nuevos, esa persona es creativa. Ojo, lo nuevo y valioso tienen que ir las dos cosas juntas. Nuevo sin valor no es creatividad, es excentricidad. Valor sin novedad no es creatividad, es eficacia. Para que haya creatividad tiene que haber nuevo y valioso, para alguien y en algún campo. Y además, que me importa muchísimo esto, siempre estas cuestiones uno las hace junto a otros. No existe la creatividad solitaria, a uno le parece. Pero digamos, el poeta que escribió esa poesía espectacular, detrás de ese poeta hay otros poetas que le enseñaron, o hay un tipo que inventó el lápiz, o hay alguien que creó un nuevo giro idiomático. Es decir, siempre la creatividad tiene que ver con otras personas en las cuales abrevamos. Ahora bien, ¿qué diferencia, esto es creatividad, qué diferencia hay entre creatividad e innovación? Para que haya innovación, las ideas estas nuevas y valiosas, que acá cambié, puse primero valioso y después nuevo. ¿Por qué? Porque la creatividad pone más énfasis en lo novedoso y la innovación pone más énfasis en lo valioso. Vos sos innovador cuando implementás una idea, cuando la llevas a cabo, cuando la llevas a cabo repetitivamente y la gente la adopta y produce transformaciones, la repite, la copia, la mete en su vida. Hay inventos que nunca fueron innovaciones. Inventos que nunca fueron innovaciones, muchísimos. Son innovaciones cuando la gente la mete en su vida y produce algún tipo de transformación. Incremental, constante, radical, no importa que sea chiquitita. Acá no importa que las transformaciones sean muy grandes, lo que importa es que produzca algún tipo de transformación. Esta es la diferencia que hay. Creatividad, producir aportes nuevos y valiosos para alguien. Innovación, que estos aportes sean implementados y que sean adoptados por la gente. Esto es lo más importante cuando hablamos de innovación. Que la gente adopte la idea, la compre, la meta en su vida, te crea, la adapte y siga haciendo. Por eso, digamos, está muy bueno que te copien. Está muy bueno que te copien. Porque cuando te copian quiere decir que la cosa funcionó. Tenés que ser piola y seguir creando o potenciarte de esa creación para poder seguir invirtiendo. Pero que te copien es un buen rango, es un buen rasgo, es una buena medida de que vos has innovado. Les propongo lo siguiente. Somos muchos, pero tengo ganas de hacerlo. Pido una cosa. ¿Puedo haber un poco más de luz en el auditorio? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dedicar 5 minutitos, 10 minutitos nada más, a hacer un pequeño ejercicio. ¿Tienen ganas de hacer un pequeño ejercicio? ¿Se animan? ¿Sí? ¿No se animan? Bueno, sí, acá se animan todos. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Les voy a pedir, por favor, como puedan, como puedan, júntense, agrúpense en grupitos de 6, 7, 8 personas. Júntense, júntense con los que están al lado y júntense, llámen, hola, preséntense, besense y pónganse un número. Ay, así me gustó acá. No, lo de besense, tranquila, tampoco tanto. Y elijan un número del 1 al 10. Y elijan un número del 1 al 10. Un número del 1 al 10. Un número del 1 al 10. Vamos a hacer así. Cada grupo va a tener un rubro. Cada grupo va a tener un rubro. Y va a tener que pensar una idea. Puede ser un proyecto o un negocio. Proyecto o negocio. O sea, proyecto incluso social o un negocio dentro de un rubro. Dentro de un rubro. El rubro que les va a tocar depende del número que eligieron. Si elegiste el número 1, te tocó hotelería, turismo, al 1. Si elegiste 2, te tocó textil. Si elegiste 3, te tocó bebidas no alcohólicas. Bueno. Si elegiste 4, te tocó cosmética, belleza. Si elegiste 5, te tocó niños, niños. Si elegiste 6, te tocó decoración. Si elegiste 7, te tocó bares, restaurant. Si elegiste 8, te tocó ecología, cuidado del medio ambiente. Si elegiste 9, te tocó alimento y nutrición. Y si elegiste 10, cuidado de la salud. A ver, ¿qué van a tener que hacer? ¿Qué van a tener que hacer? Yo les voy a dar un montón de tiempo. Les voy a dar 7 minutos, que es un montón de tiempo. Y en este tiempo tienen que generar. Tienen que generar una idea de proyecto o negocio. Y tienen que definir 3 cosas. Primero, una marca o nombre, que puede ser conocido, pero ojo, tiene que ser un proyecto innovador. Una marca o nombre. Segundo, una explicación breve, pero concreta. Cosa que yo les dé el micrófono y digan, proponemos esto, 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 esto. Y la gente diga, wow, qué grosso es eso. Una explicación breve, pero concreta. Y un eslogan, una frase sintética y ganadora que redondee todo. ¿Se entiende? Entonces, el nombre o marca, explicación breve, pero concreta. Y un eslogan, una frase sintética y ganadora. ¿Quedó claro? Les doy 7 minutos. Adelante, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, gente? ¿Sí? ¿Quedó claro o sí? Acá viene, acá está. Y tiene buena onda esto. ¿Ah? Que es bueno el Congreso, así muestra buena onda. Sí, sí. Vamos redondeando, vamos redondeando. Vamos redondeando. ¿Ya está más o menos? Redondeamos. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Ya está? ¿Qué grupo cree que lo suyo no puede dejar de ser presentado? Ahí, 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 ahí. ¿Qué te tocó? Textil. Textil. Perfecto. La marca se llama Viste Fácil. Es un mameluco de tres cuerpos, pantalón, chaleco y mangas, o camisa. Y el eslogan es, del trabajo a la calle, el mejor aliado del tambero. Perfecto. Es ligero, impermeable y liviano. Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso ahí. Acá, 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 acá. Yo voy acá, vos. No, no, no. Dale, 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 dale. Dale, dale. No, no. Nombre, va. Nombre, Malvina. Malvina. Malvina, aplauso, Malvina. Va. Aplausos. Bueno, nosotros teníamos el 10, que es Cuidado de la Salud. Cuidado de la Salud, mirá al público. Y estábamos pensando en hacer un all inclusive para adultos mayores, digamos, para gente tipo, no le vamos a llamar geriátrico. Va a tener todo incluido. Además, lo que va a caracterizar es que va a ser entre amigos, digamos. Entonces, se llama entre amigos. Es como que uno se imagina una casa antigua, Antafí del Valle, viendo el cerro y demás. Y estando entre amigos, como una versión de un querido. Pasar la vida. Claro. Y el eslogan se llama Sumate a la buena vida. Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Muy bien. Allá atrás, allá atrás. Nosotros nos tocó la categoría bar y restaurante. Pensamos, su nombre es Encuentro. El eslogan es Un restaurante para vos. Y la consigna es Sé tu propio chef, hacete el plato. La idea es que vos reserves por web el menú que querés comer. Y ahí se ocupan de traerte todos los ingredientes. Y va a haber un chef que te va a ayudar a preparar las cosas. Y, bueno, podés atender a la gente como en el living de tu casa. Muy bien, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, supongamos que ustedes tienen que analizar cómo les fue y qué tanto potencial innovador tiene la idea que ustedes generaron. ¿Cómo uno puede saber ese potencial innovador? Yo les voy a dar 10 claves, 10 elementos que no es que garantizan el éxito, pero por lo menos nos ubica dentro de las probabilidades que esa innovación puede tener de, digamos, prender o no dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el mercado. La primera pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Quién sabe jugar al juego piedra, papel o tijera? Levanten la mano. Es un juego que conocemos todos. Es un juego que en los términos actuales se dirían un juego que viralizó. Un juego que conoce todo el mundo. Generalmente, y esto es clave, la primera clave para todas las innovaciones en la actualidad, esto es diferente a lo que era hace 20 años atrás, la primera clave tiene que ver con simplificar. Digamos, hoy en día las innovaciones generalmente ganan, se adoptan cuando simplifican. ¿Qué quiere decir simplificar? Simplificar quiere decir pocos elementos, pocos elementos. El juego este tiene mano abierta, mano cerrada, mano con dos dedos. Nada más. La simplificación, la simplicidad tiene que ver con pocos elementos y pocos elementos son tres o cuatro. Nada más. Y además de pocos elementos, pocas reglas, que es lo importante dentro de lo que es la idea. Papel mata a puño, puño mata tijera, tijera mata papel, punto, se acabó. Los esfuerzos innovadores hoy tienen que ver con esto, con tratar de simplificar. No como era antes, no como era antes, hace 10 años, 15 años, donde la innovación pasaba por agregar. Alguien dice, no, yo creé, innové un nuevo piedra, papel o tijera porque le agregué a la serpiente y le agregué a Spock. Entonces, juego y todo. Sirve esta innovación, no la juega nadie. ¿Por qué? Porque las reglas son demasiadas. La juega en The Big Bang Theory, no sé si vieron la serie, que son como genios. Le agrego dos elementos, pero se complica terriblemente. Esto no es innovación. No, pero yo innové más todavía porque le agregué la botella, le agregué el pensador. Esto no sirve, no lo conoce nadie y mucho menos. Y esto pasa muchísimo en las empresas y generalmente en las empresas grandes. Cuando yo digo, no, pero yo innové, contraté un consultor en innovación, hicimos un trabajo espectacular, nos llevó un montón de tiempo y agregamos un montón de cosas. Entonces agregamos el agua, agregamos la esponja, agregamos el árbol y además las reglas de todo y cómo cada uno mata o gana al otro. Este tipo de cuestión, este tipo de cuestión, hoy en día, es lo peor que hay para la innovación. Es el sobreagregado de elementos. ¿Cuál es el problema? Y ustedes me dicen, ¿por qué se llega a hacer esto? Porque cuando uno inventa, cuando uno empieza a inventar cosas acá adentro, las cosas que uno crea acá son interesantes. Mirá, qué bueno, el árbol, sí, es verdad, el árbol así, bueno, la esponja, que la esponja así, la esponja mata el agua. Son ideas interesantes, gente, pero las ideas no sirven si no están integradas a un proyecto que sea simple. Sobre todo, fácil de comunicar, fácil de transmitir. Y esta es una de las tareas que suelen hacerse poco. En vez de pensar para innovar, en qué agregar, piensen en cómo simplificar. Agarren procesos, agarren ideas, agarren cuestiones que ustedes tengan dentro de sus emprendimientos, dentro de sus empresas, y piensen, dediquen tiempo a pensar cómo lo podemos simplificar, cómo lo podemos hacer más fácil, cómo lo podemos hacer más sencillo, cómo lo podemos hacer con menos reglas. Les cuento un ejemplo de un proyecto espectacular que tiene que ver con el reciclaje, que tiene que ver con varias cosas, que es un proyecto sustentable, que tiene 20 años, es un proyecto suizo, que tiene 20 años de duración, o sea, hace 20 años que existe y sigue funcionando a la perfección, que es una empresa que hace productos con tres elementos, nada más que tres elementos. Lonas de camiones usadas, llantas de bicicleta, sí, llantas de bicicleta, cámara, cámara, no, cámara, sí, cámara de bicicleta y cinturón de seguridad, nada más, usados, todos usados, todos descartables. ¿Qué hace con estos tres elementos? Hace carteras, hace carteras, hace bolsos, la marca se llama Freytag, es una marca suiza, y tiene un proyecto absolutamente con fanáticos, es una marca ya diríamos de culto, después búsquenla en internet, se llama Freytag, que el proyecto es muy simple, son 150 personas, 460 negocios en el mundo que venden esto, usan por año 440 toneladas de lonas, 35.000 cámaras de bicicletas y 288.000 sin drones de seguridad, punto. Y con esto hacen todo tipo de productos que tienen que ver con la marroquinería. Lo más interesante, lo más interesante, es que muestran a quien quiera verlo, entran a la página y van a ver que se puede ver perfectamente, cómo es todo el proceso. Ellos te lo muestran, te dicen, viene el camión y una vez que viene el camión le sacamos la lona, una vez que le sacamos la lona la lavamos, la higienizamos, la cortamos. No la cortamos teniendo en cuenta el diseño gráfico, la cortamos teniendo en cuenta la mejor utilización de la lona. Una vez que la cortamos, armamos, cosemos, y una vez que cosemos tenemos lista la cartera y esa cartera la ponemos en los depósitos y va directamente a los negocios. Hoy en día tiene montones, montones de gente que ve esto y lo valora, y sobre todo lo que valora es la unicidad de cada producto. No importa tanto el diseño, lo que importa es saber que es único, por supuesto que son de excelentísima calidad, solo usan ese tipo de cosas, y la pregunta es ¿y por qué tiene el agujero acá, el círculo redondo ahí? ¿Por qué quedó así? ¿Por qué así era? ¿Y por qué tiene esto acá así? ¿Por qué así era la lona y así quedó? Este proyecto tan, tan, tan simple, lo siguen hace 20 años y hoy continúan, y fíjense de qué manera evolucionaron. En marzo de este año sacaron una nueva línea de investigación y de productos que tiene que ver con crear una nueva tela y crearon una tela a base de recursos naturales que se pueden reciclar fácilmente, no usan algodón porque dicen que usando el algodón necesitas mucho más agua para tener la tela porque no es totalmente reciclable, y hacen una tela y la manera de promocionar lo interesante de la tela es la ponés en un compostador y en 4 meses ya está, es totalmente orgánica, totalmente biodegradable y hacen ropa, hacen remeras, hacen pantalones, hacen ropa freita, con lo cual la marca esta se está convirtiendo, es una empresa, lo que se llama empresas de tipo B, una empresa que gana dinero pero básicamente todo eso tiene que ver con la sustentabilidad del proyecto. Todo basado en la simplicidad. El nombre de esto, que lo van a escuchar mucho de acá en los próximos 10, 15 años, se llama innovación frugal. Innovación frugal. Todavía no está traducido porque recién acaba de salir el libro de Radio, que es un indio que plantea el tema este de la frugalidad para innovar, la innovación simple. Lo recomiendo este libro, todavía no está traducido pero pueden encontrar resúmenes en castellano en la web, yo por ahí después tuiteo algo, pero tiene que ver con esto, con poder innovar desde la simplicidad. Y hoy voy a mostrar varios ejemplos que tienen que ver con esta innovación frugal. No quiere decir que todas las innovaciones sean de este tipo, no, pero sí que hay toda una línea interesantísima donde la innovación pasa por usar pocos elementos, porque los emprendimientos sean sustentables, porque lo que hago se pueda reciclar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta al negocio de ustedes es, ¿es simple lo que ustedes pensaron? Ese restaurante donde yo voy y me puedo cocinar, ¿es simple o es un despelote que tengo que ir, que no está la cosa? Bueno, mientras más simple sea, más interesante va a ser. Punto 2, el tema de mover fronteras. Entonces, me gustó, me encantó lo que dijo Pancho acerca de cómo se innovaba en las pequeñas cosas. La gente, y también me gustó lo que dijo, uno piensa que la innovación es, tenemos que hacer las grandes ideas, las grandes cosas, y te sentás con un grupo de gente a que se te ocurra una idea espectacular y totalmente rupturista. En general, así no se innova. Así no se innova. Pero no como, pero si yo vivo, cuando uno lo ve, a uno le parece que la innovación surgió de una gran idea, pero en general esas grandes ideas surgen de ir de a poco corriendo fronteras. Ir de a poco corriendo fronteras. Y parte de la estrategia innovadora de las compañías tienen que ser ir de a poquitito moviendo, buscando fronteras. A veces la pifías, a veces te equivocás, a veces moves una frontera y decís, no, acá no hay nada. Bueno, pero vas y buscás otra. Vamos a poner un ejemplo también muy, muy, muy simple que a mí me gusta mucho porque tiene un montón de cosas, yo lo conozco bien en profundidad y aparte está súper actualizado, que es el de un negocio muy tonto, muy simple, que es el de curitas, el de las curitas, Band-Aid, no se llaman curitas, son apósitos, protectores, pero Band-Aid. Dices, pero qué negocio tan, digamos, simple, ni siquiera es un negocio vinculado a la salud, es un negocio vinculado a la pequeña lastimadura. Es decir, Band-Aid se preocupa por la pequeña lastimadura. Y este es otro elemento que quería decirles. A veces uno siente que la innovación tiene que ser en las grandes cosas. No, yo estoy, no estoy en la pequeña lastimadura, yo estoy en las grandes cosas, estoy en la salud, en la salud de la población toda. Y uno piensa que uno es más innovador así. Error. Digamos, también uno puede ser innovador restringiéndose a algo bien pequeño, pero que puede hacer bien. ¿Qué es lo que hace Band-Aid? Band-Aid dice, divido mi negocio en tres elementos. De nuevo, simple. Limpiar la pequeña lastimadura, tratar la pequeña lastimadura y proteger la pequeña lastimadura. 80% proteger, 10% tratar, 10% limpiar. Tengo productos para limpiar la pequeña lastimadura, agua oxigenada, compresas, etc. Tengo productos para tratar la pequeña lastimadura, spray de calamina, alguna pomada, alguna cosita. Y tengo un montón de productos para proteger la pequeña lastimadura. Por ejemplo, la protección básica. De papel, de plástico, que todos conocen. Pero también tengo protección porosa. ¿Por qué? Bueno, porque la gente siente que la piel tiene que respirar. Yo no sé, bueno, la piel respira, nada, está porosa. También tengo la transparente, para la gente que no quiere que se vea la cosa. También la de tela, para gente que usa mucho los dedos, y qué sé yo, la resistente al agua, impermeable. También tengo esta. ¿Y a qué empezaron a mover fronteras? Le fueron y le preguntaron al consumidor, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría? Y mirá, dice, la curita cuando te la sacás. A veces tira un poco, duele un poco. Me gustaría una curita que cuando me la saque no duela tanto. Dicen, no, la gente el que da. La gente la compró, no, no la compró, fracasó totalmente. Es un fracaso, no existe en el mercado esto. O sea, salió, no funcionó y lo retiraron. ¿Por qué pongo este ejemplo de fracaso? Porque no es un fracaso, no es una equivocación. Y tiene que ver con que a veces la mejor manera no es preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Es decir, hay que preguntarle, pero no es la mejor manera de innovar hacer exactamente lo que te dice. Después no vamos a ver este tema y vamos a ver cómo se trabaja. Lo que les quiero mostrar es cómo este mismo producto lo transformaron en un producto para deportes y después sí sacaron una curita con formato diferente para que duela menos cuando te la sacás. También especialidades para nudillos, para dedo gordo, para dedo meñique, especialidades para gente que usa mucho los dedos en fábricas y demás. Esta que se llama envolvedor de dedo, finger wrap, que te envuelve directamente. Curitas más anchas, para cuando la estimadura es más normal. Van buscando, van experimentando y van innovando. Hasta ahora no hay ninguna innovación rara, pero van probando. Y probaron. ¿Por qué no hacemos algo que se llame curación activa? Donde yo a la curita le pongo una gotita de antibiótico, una gotita de antibacteria y una gotita de antidolor. Buena idea. Y la gente entonces, además de protegerse, se va curando un poquitito. ¿Funcionó esta idea? No, no funcionó. No funcionó. No funcionó. Ya saben que cuando le pregunto es que no importa. Pero probaron. Movieron una frontera. No, no funcionó. Pero siguieron probando, siguieron probando y hicieron esta para pies. Para pies. ¿Funcionó la idea de curitas para pies? Sí, funcionó. Funcionó. Funcionó durante mucho tiempo, más o menos. Más o menos. Funcionó hasta que reaccionó una marca de productos para pies que se llama Dr. Scholls. ¿No? Que empezó a hacer curitas y los desbanqueó. ¿Qué hicieron? Retrucaron con otro producto para pies que es un protector de talones, etcétera, etcétera, etcétera. Después siguieron probando esto. Una curita que es muy rentable, que tiene que ver con disimulador de cicatrices. Te ponés la curita durante 21 días y la cicatriz se disimula un poco. Lo que pasa es que esta curita vale muchísimo más caro. Entonces, para ello será muy buen margen. ¿Funcionó esto? No, no funcionó porque la gente no le creyó. Fue una frontera que tampoco funcionó. Esta sí funcionó. Replicar el tema de las toallitas femeninas o de los pañales con panales para que se sienta que funciona mejor. Funcionó. Entonces sacaron otros productos, etcétera, etcétera. Y también funcionó para niños. A ver, ¿hay una curita para niños? Sí. ¿Hay una sola? No, hay muchas. Hay muchas. Recontra funcionó. Hay más todavía, muchas más. Hay muchas más. Hay muchas más. Hay muchísimas más. O sea, hay de todo tipo. ¿Por qué funcionó la curita para niños? Porque la compra para niños, sí. ¿Pero por qué? Se la pone y se saca la curita 10 veces. ¿Y por qué? ¿Se lastima mucho el chico? No. La usa como decoración. La usa como decoración. La usa como curita decorativa. Y esa frontera vale oro. Donde Bandai dice, bueno, en realidad lo que estoy haciendo es sacar a la curita del mundo. Digo, sacar a la curita del mundo de la salud, sacarla del botiquín y ponerla en el mundo de la decoración. Pregunta. ¿Y si los chicos pueden usar la curita para decorar su cuerpo? ¿Por qué no hay curitas para adultos decoradas? Donde los adultos puedan ponerse una curita con diseño, de una diseñadora, etcétera, etcétera. Porque queda como un chiquilín. Bueno, está bien. Lo dejamos ahí. Dejo la pregunta en suspenso. También movieron fronteras juntándose, innovando para campamentos, para hipocondríacos, que usan. Y acá, uno innova juntándose. Y acá hay algo interesante, porque alguien me dice, pero es como Eduardo, tiene tijera y tiene guante. La gente que va a hacer... ¡Epa! Curita. A ver, 14 de estos de Bandai. La gente, ¿qué hace? La gente va a operar... ¿Estás bien? Sí, está perfecto. Más grandote que... A vos, vos no te lastimás de ninguna manera. A ver, alguien va a operar con guante, con tijera. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama visual cue, clave visual. Muchas veces las innovaciones no tienen que ver con algo técnico en sí interno, sino que tiene que ver con algo que te pueda demostrar la solvencia. Nadie usa esto, nadie lo usa. Pero ¿por qué lo ponen? Porque es una manera de mostrar la solvencia que tiene el producto. Por ejemplo, cuando vos compras un mata cucarachas Raid, ¿no es cierto? Vos podrías comprar el Raid, ustedes saben mejor que yo, o sea, una cucaracha se puede matar con dos gramos de un veneno y ya está, con un, digamos, frasquito blanco que ya está. La gente necesita otra cosa, necesita sentir que tiene una especie de arma mortal, ¿no? Porque tiene un frasco así, negro, dorado, extermina, y que haga ruido, ¿no? Porque la gente le habla a las cucarachas, las odia, las detesta. La gente, te voy a matar, y le tira. Bueno, eso se llama clave visual, que tiene que ver a veces, y esto, denme bolilla con eso, porque a veces es la clave de la innovación, que te entiendan, que seas visible. El mertiolate transparente no vende tanto, vende el anaranjado, porque vos tenés que ver, tenés que ver que te cura. Y te tienen que arder un poco, porque vos sentís, ¡ah, ahí me está curando! Es mentira que ahí te cura. Te arde porque te arde. Pero, ¿no? Entonces, tengan siempre en cuenta esto. Lo sé, porque hay muchos de ustedes, ingenieros, ingenieros, agrónomos. Ojo, ojo, la innovación no solo es ingenieril, la innovación también es un fenómeno de la comunicación. Bueno, kits para padres primerizos que compran cualquier cosa, para poner los auxilios, para cocina, para niños, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, y por supuesto, por supuesto que probaron con las curitas decoradas para adultos. Por supuesto que sí. Porque una vez que abrieron las fronteras con niños, ¿cómo no van a intentar? Y funcionó, funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Hoy tenés diseñadoras, por ejemplo, para jóvenes adultos. Tenés diseñadoras que crean curitas con toda esta idea decorativa. Tenés curitas también de Delubito. Tenés con Cristalito Swarovski. Este es, por ejemplo, Isaac Mirraji, que es un diseñador que crea curitas específicas. Hay toda una movida que tiene que ver con usar a la curita como un elemento de diseño. Para esto se corren fronteras. Fíjense que les conté un caso donde hay varios intentos que no funcionan, pero uno funciona y ese se aprovecha. Así funciona la innovación. Por medio de ir moviendo fronteras e ir experimentando y haciendo cosas. Esta es la teoría que plantea Stephen Johnson en un libro muy interesante. Está traducido que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Que es un gran libro que explica exactamente esto. Cómo las innovaciones en general no tienen que ver con pensar la gran idea, sino que innovar tiene que ver con estar todo el tiempo buscando mover fronteras. Todo el tiempo ir a las fronteras a ver qué hay, qué pasa, qué cosas nuevas hay. Y un tema importante en general, el que genera la idea fronteriza para quien está dentro del mercado lo ve como algo raro, lo ve como algo imposible. Estoy trabajando con un banco, no importa cuál, y el otro día el director de innovación decía hay ideas que se implementan en el mercado que a nosotros nos parecen ridículas, nos parece que no van a funcionar. Las cajas de seguridad privadas y no tienen seguridad real, mañana quiebra la empresa que pasa. Y él decía, a nosotros nos parece que no van a funcionar, que estamos en la banca. Ahora, no sabemos qué puede pasar con esa empresa que lo está intentando. A lo mejor sí funciona porque lo ve de otra manera. Recuerden esto, cuando uno está dentro del mercado, todo lo nuevo lo ve con desconfianza. Lo ve como diciendo, esto no va a funcionar. El otro día lo hablaba con una empresa, se puede hablar con la gente de Arcor, qué pasó cuando vino alguien e incorporó el alfajor de arroz. ¿No? Vieron el choco arroz. ¿Cuál es la reacción de quien está en el mercado? Primero no es un alfajor, segundo es cuadrado, no sirve. Tercero es un asco, parece cartón corrugado, no lo va a comprar nadie. Fue un golazo, fue un golazo. ¿Por qué? Porque cambió un concepto. No lo compra la gente que quiere comer algo riquísimo. La gente lo compra la gente que no quiere engordar y quiere comer algo pasable. Y funcionó, lo compró molino, se oye, alfajor de arroz, de nougat, de esto, de lo otro, galleta, arroz. Entonces, tengan en cuenta que quien está dentro de un negocio, en general, está en desventaja para ver las fronteras, porque las ves siempre como algo que no va a funcionar y muchas veces sí funciona. El tema de profundizar experiencias. A ver, por un lado hablé de la, digamos, innovación frugal, pero por el otro lado, esto de profundizar experiencias, que tiene que ver con hacer que la gente viva mejor las experiencias. Pregunto, pregunto, en el negocio este o en el proyecto este del geriátrico, digamos para, no era geriátrico, perdón, del All Inclusive para adultos grandes, ¿no? La gente va a vivir mejor, realmente va a vivir mejor su vida, realmente va a profundizar mejor la experiencia. ¿Qué es una experiencia? Nunca se explica, pero vamos a explicarlo. Una experiencia, una experiencia es cuando el cliente siente que algo está cambiando. Es decir, vos vivís una experiencia no sólo cuando consumís algo, sino cuando sentís que algo en vos cambia, física, mental o espiritualmente. ¿Qué sé yo? Físicamente vas a un spa, te hacen un masaje, sentís que algo cambia. Mentalmente, cuando vos decís, puta, pensaba algo y ahora pienso distinto. Esto es lo que yo quiero lograr acá. Si yo logro que alguno de ustedes o que todos ustedes en algún momento de la conferencia diga, mira, yo pensaba esto, pero tiene razón el pibe este, esto es diferente, está bueno, lo voy a pensar. Bueno, eso es un cambio, eso es una experiencia. Y a veces uno puede cambiar espiritualmente, como sentirte de otra manera, como cuando ves una película que te hace sentir, te hace llorar, te hace reír, etc. Tenés que estar involucrado durante ese cambio y tenés que reconocerlo y valorarlo como significativo. Es decir, meterte, no sólo consumir, no sólo comprar, no sólo adquirir productos o servicios, sino poder vivir con más profundidad la experiencia. Y este es el gran cambio que está sucediendo en la actualidad, especialmente con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones viven las experiencias de otra manera. Yo acá dije, no sólo escuchen la conferencia. Graben, saquen fotos, tuiteen, hagan mil cosas. Es decir, profundidad, háganla más completa la experiencia. ¿Quién de ustedes tiene hijos, digamos, entre 4 y 20 años? ¿No notaron que los chicos ya no miran más la televisión y nada más que miran? Siempre que miran, tienen el iPad acá, al lado del teléfono, miran varias pantallas a la vez. ¿No vieron eso? ¿No? ¿Tu hija no? Bueno, qué lastio. Pero está salvada, está salvada. ¿Por qué? Porque los chicos están empezando a vivir experiencias de otra manera y sobre todo a que muchas de estas experiencias sean compartidas con otro. El ejemplo que a mí me parece impresionante y que lo estamos analizando con mucha profundidad desde el sector turismo es el concepto de Airbnb, un proyecto que se llama de consumo colaborativo, que está revolucionando el mundo del turismo. Airbnb es el proyecto donde la gente pone en alquiler una parte de su casa para que el turista venga y durante una semana esté en ese lugar y comparta con vos la habitación, como si fuera compartir un lugar que te sobra en tu casa, con un éxito absolutamente fenomenal, donde la gente va y no solo ocupa una parte de tu casa, sino que vos lo sacás a pasear, vos sos como una especie de anfitrión, como si yo vengo a Tucumán y en vez de estar en un hotel estoy en la casa de una persona que me aloja, que me lleva, que me recibe con un pedacito de torta, con un sánduche, que me agasaja de otra manera. Esto cambia, está cambiando, revolucionando la forma en que se hace turismo. La gente ya no quiere ir a ver lugares, quiere ir a sentirse local, a sentirse que es parte del lugar. Nosotros estamos analizando esto y vemos como la gente que va y alquila habitaciones en Airbnb, las fotos que comparten no son fotos del lugar, sino son fotos con la gente que lo aloja y fotos compartiendo la vida con los locales. Y esto está teniendo un éxito descomunal porque es una experiencia muchísima más profunda que la que hace mi vieja ahora que se fue a Europa durante 30 días a 57 ciudades, de un lado a otro, va a Suiza, mirá, 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 mirá. No, eso ya es otro tipo de experiencia. Por supuesto que estas experiencias también se comparten sin dinero. Couch surfing es exactamente lo mismo que Airbnb, pero sin pagar, sin pagar. Vos vas a la casa de alguien bajo el compromiso que después vienen a tu casa. Consumo colaborativo exponencialmente explotado a partir de las aplicaciones. Y este es un gran tema, el rol de las aplicaciones en la experiencia de la gente. Airbnb tiene su aplicación y vos la usás como usás Twitter. A ver, ¿a dónde voy? Lo mismo Couchsurfing, también tiene su aplicación. Donde vos buscás la aplicación en el teléfono y vas viendo. Las experiencias hoy están siendo vividas de múltiples maneras y profundizadas por aplicaciones. La aplicación te revoluciona la experiencia tradicional. Antes vos comprabas, adquirías, usabas. ¿Qué se hace hoy con la aplicación? Se aprende, se encuentra, se interactúa. Ya no voy más a un restaurante solamente para comer o para saciar el hambre. Voy a un restaurante que además no es un restaurante, es una casa de un tipo que es un chef, que me cocina especialmente, que tiene seis mesas, que lo encontré a través de una aplicación que se llama Cook Up, que encontré que ayer jueves hace una cena especial de ravioles con estofado de ciervo y que pueden ir solamente seis mesas. Y fui, interactué, aprendí, me contó cómo es la receta, saqué fotos, la compartí con mis amigos, compartí el hecho de haberlo encontrado. Una experiencia completamente diferente a lo que era antes. A quienes les interese esto, y este es un tema, es un gran tema, un gran tema. Hay un libro, también está traducido de Howard Gardner, que es el de las inteligencias múltiples, que se llama La Generación Up. Cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad e imaginación en el mundo digital. Que tiene que ver con cómo se están revolucionando todo tipo de experiencia. Todo tipo de experiencia, tengan en cuenta que hoy es mucho más... Les pongo un ejemplo, a mí me gusta la música. Yo hace, y yo cuando era adolescente estudiaba guitarra, qué sé yo, la década del 70. Claro, y cuando yo estudiaba guitarra, qué sé yo, aprendías Luna Tucumana, la primera que aprendí fue la más fácil, Sapo Cancionero, qué sé yo, Sama de Esperanza, punto. Ahora, si querías una canción de Charlie García, ¿cómo hacías? ¿Quién te la enseñaba? El profesor, y si no la sabía, el profesor tenía que llevar el disco de vinilo para que... ¿Y cómo sabías los acordes? No, no había manera, no había manera. Después salía una revista que se llamaba Toco y Canto, donde vos comprabas la revista que salía una vez por mes y con suerte vi una canción que te gustaba, porque venían 15 nada más. La Maza, de Silvio Rodrigo, o sea, las que se cantan en los campamentos es porque venían en esas revistas. Nada más, entonces las chicas te admiraban porque te van a hacer ese tipo de... ¿Qué pasa hoy? Esto ha cambiado, esto hoy es absolutamente diferente. El pibe puede aprender la canción que quiera, pone cómo tocar tal cosa y te aparecen 14 tutoriales en YouTube. Aplicaciones con las tablaturas directamente, tablaturas que te muestran cómo ir tocándolas paso a paso. O sea, las experiencias hoy se viven de una manera muchísimo más profunda de lo que eran hace algunos años. El tema de facilitar, de hacer las cosas fácil. A ver, si tuviera que resumir esta conferencia en un solo concepto, dejaría este. No todas las ideas, no todas las ideas que tienen éxito son las mejores ideas. Hay ideas geniales que nunca logran despegar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son difíciles de adoptar. Por más que la idea sea buena, quede en Invento, quede en Sprayet, vendida para unas pocas personas. Por ejemplo, que yo, ¿este es una buena idea? Sí, es una buena idea, qué sé yo. No. ¿Es una innovación? No, ¿a qué le importa? No, no, no. Por más, a ver, por más que la idea, por más que la idea, por más que la idea sea interesante y cubra una necesidad, no existe más eso que las ideas tienen que cumplir una necesidad. Sí y no. Por ejemplo, todos sabemos que en los cócteles es difícil manejarse. Te dan un plato, te dan una copa, no sabés cómo comer, te vas a dar la mano y no sabés dónde poner las cosas. Todos sabemos que es un problema. Debería inventarse algo. Bueno, alguien inventó, inventó esto, ¿no? Que es el finger food, donde vos tenés ahí y podés tener. Ahora, ¿esto se usa, funciona? No se usa. ¿Por qué? Y qué sé yo, medio ordinario. No, me comí cinco canapé. Difícil de administración. No, no, no funciona. Es decir, ¿cuál es la clave acá, gente? Y esto es importantísimo. No crean que porque tengas una buena idea va a tener éxito. Ni tampoco crean que las ideas que tuvieron éxito son muy buenas. No es así. Estamos rodeados de ideas relativamente malas, pero nos acostumbramos a usar eso y no lo cambiamos. El mejor ejemplo para mí es el teclado QWERTY. ¿Sabes cuál es el teclado QWERTY? De la computadora. Se llama QWERTY porque está acá las letras QWERTY. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pusieron QWERTY así acá? ¿Qué pasa? El tipo se llamaba John QWERTY y puso. Y el otro se llamaba Asta... No. ¿Saben por qué se ponen así las letras? Porque venían de las viejas máquinas. Porque si las ponían de otra forma se clavaban. Claro. Y la ponían así. ¿Y por qué las ponían así en las máquinas? Para la letra. Claro. Claro. Toda la gente piensa que es para favorecer la rapidez en la escritura. Y es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Cuando se inventaron las máquinas mecánicas, funcionaban a base a martillos. Entonces, si vos apretabas el martillo muy fuerte, ¿qué pasaba? Se quedaba ahí, tardaba en volver. Y si apretabas muy rápido, ¿qué sucedía? Se trababan. Entonces ellos dijeron, tenemos que tratar de que las teclas que más se usan en inglés, la A, la S, la E, la W, la X que se usaba para tachar, esas teclas ponerlas en la peor mano de la gente. ¿Cuál es la peor mano? La izquierda. Y en los dedos más débiles. ¿Cuáles son? El anular, el miñique y el mayor. Entonces, las letras más importantes vamos a ponerlas en los peores dedos. Así les cagamos bien la vida a la gente. Claro. Y quedó así. Quedó así. Después esta limitación se terminó en los 60, en los 70, con la máquina electrónica y la máquina eléctrica y después la electrónica. Sin embargo, hoy lo seguimos usando. Nadie inventó otro modelo. Por supuesto que sí. Hay un montón. Los franceses inventaron, etc. Sin embargo, esto no se cambió. ¿Por qué? Porque siempre que vean una innovación, piensen en dos líneas, en dos trayectorias. Una trayectoria es la calidad de la idea. La calidad de la idea. Es una idea buena, es mala. Las ideas malas en general no funcionan. Y las muy buenas dependen. Tienen que ver otra línea que se llama facilidad de adopción. ¿Qué tan alineada está con la cultura? ¿Cuáles son los costos para cambiar que va a tener la gente? ¿Cuál es la relación corto? Las mejores innovaciones están acá. Esto se llama punto óptimo de innovación. Con lo cual, muchas veces, hay ideas que las tenés que bajarle un poco de calidad para que se puedan aplicar. ¿Por qué? Porque si no, no se adoptan. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Porque si no, uno a veces dice, pero no entiendo por qué mi idea que es mejor, nadie le dio pelota. No le dio pelota porque por ahí es demasiado buena, es demasiado revolucionaria. Y necesita todavía un par de pasos para que la gente la pueda adoptar y después sí la podés mover más para arriba. Esta teoría, esta teoría de la adopción de las ideas, la pueden encontrar en el libro Los mitos de la innovación, no está traducido, de Scott Berkund, que ve varios ejemplos de esto. No cuenta el ejemplo este de la máquina de escribir, pero sí cuenta otros ejemplos y muestra la necesidad de que las ideas se adopten fácilmente como parte de la innovación. Para esto, es fundamental tratar de comprender con profundidad por dónde pasa la necesidad del cliente, la necesidad de la sociedad, por dónde pasa la posibilidad de que la gente adopte cosas. Yo les decía antes con la curita, a veces no sirve preguntarle a la gente qué necesitas y hacerlo. Hay que comprenderlo con más profundidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien alguna vez entendió que cuando la gente hace deporte, cuando la gente hace deporte, siente que la sed que tiene es una sed, hice deporte, o sea, es una sed interesante, ¿no? Es una sed diferente a la sed de Eduardo que comió salamín y tiene la boca pastosa. Mi sed es una sed, me tengo que hidratar, dice. ¿Alguien entendió eso y creó una marca que es Gatorade? Para eso. ¿Alguien tomó Gatorade alguna vez? ¿No sintieron algo así como me merezco una Gatorade? ¿No? Como una cosa. ¿Por qué? Porque apunta eso. Porque tiene que ver con eso. Y esto tiene que ver con entender profundamente que no se trata de la sed, se trata de cómo entendés la sed, cómo entender la necesidad. Vamos a poner un ejemplo que parece una pavada, pero difícil de resolver, que es el ejemplo del secado de mano en los baños públicos. ¿Cómo resolvemos el secado de mano? Bueno, está la vieja cosa de papel, pero es algo realmente engorroso, es caro, no es ecológico, hay que cambiarlo de vez en cuando. O sea, no es la mejor solución el papel. También es sucio. Ahora este que con el codo le ponés también es difícil. O tenés este que agarrás. O sea, son todas cosas bastante complejas, bastante complejas. Mucho más complejas que la tela de paño que tampoco sirvió, que tenés que tirar. Todo esto es mucho más barato de esta que es cara, entonces tampoco se puede que es la toallita individual en los hoteles. Por lejos, por lejos, la solución más interesante es esta, el secado de manos por aire caliente, que te seca perfecto, es ecológico. Y la mano te queda perfecto, sin embargo la gente no, 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 no le gusta, no entra, hace así y después hace así, acaricia a un chico así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te seca bien la mano, pobrecito? Porque la gente no necesita secarse las manos. La gente necesita sentir que se va secando. Por eso sí funcionan los nuevos secadores que tiran y vos la mano se te perfora. Y vos sentís realmente la sensación de que te estás secando. ¿Y saben quién inventó esto? No lo inventó nadie que estaba en el mundo de la limpieza, lo inventó alguien que estaba en el mundo de las aspiradoras, que era la marca Dyson, la marca Dyson de ultrasucción, que permite usar esa ultrasucción para la secadora de manos. Fíjense qué interesante el concepto este. Lo importante no era secarte la mano, sino sentir que te secás la mano. Otro ejemplo es un ejemplo actual de ahora, que acaban de despegar este proyecto, que se llama Warby Parker. A ver, a mí me gusta este concepto porque yo uso antiojos desde que nací. Entonces, lo conozco bastante, la dificultad que tiene comprarte antiojos. Esto de ir a la óptica, que te muestran 53 mil millones de cosas, que te sacan, que te ponen, que dicen, que tienen que llevar, que después buscan un sobrecito, o todo este tipo de cosas. Si tenés hipermetropía como yo, ni te cuento. Bueno, para eso es que tenés que pedir un favor. Bueno, ¿qué hacen estos tipos? Se encontraron algo espectacular. Encontraron el siguiente primero. Lo que hicieron es, vamos a cobrar todos los antiojos el mismo precio. Todos. El antiojo recetado sale 95 dólares. Punto. Y barato, además. Bien barato. Bien barato. Eso sí, no vamos a tener demasiados modelos. Simplemente 10 modelos. ¿Y cómo es? Vos te pones una foto por internet, te vas viendo cómo quedás, y elegís 5 armazones. Cuando elegís esos 5 armazones, te lo mandan al trabajo gratis, gratis, sin el cristal. Vos te los pones, los cosas, y después decís, mira, me gustaron estos dos. Hacemos los recetados y ahí se los pagás. O le decís, mira, no me gustó ninguno. No pasa nada, te atienden perfectamente. Bueno, no saben el éxito que están teniendo estos. Por cada antiojo que vos comprás, ellos regalan uno a una comunidad necesitada. No saben el éxito que tienen. El éxito que tienen. Pero, ¿cuál es la clave? La clave que encontraron es que cada vez que en una oficina llega esta caja, mientras vos te probás los antiojos, tenés 53 personas mirando, opinando, hablando, llamando, pidiendo, haciéndose fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que es, búsquenlo. Y ahora lo que están haciendo es incluso tener locales de venta al público porque están creciendo de una manera increíble. Se llaman Warby Parker y la clave es confianza. Confianza. A ver, si yo le cuento a mi tía Betty el caso de Airbnb, me dice, ¿y cómo sabés que no te van a robar? Porque hay que ver, porque es muy peligroso. Ojo, esto no va a funcionar. A ver, gente, hoy se piensa diferente. Hoy la comunidad funciona de manera diferente. Hay un concepto de confianza que tenemos que incorporar, que tenemos que aprender, que tenemos que meter dentro de nuestros proyectos. El concepto de reciprocidad, de conocer al cliente, de la simplicidad. Pocas cosas para elegir, precio único, de que la gente comparte la experiencia y de que se transforman en clientes fanáticos. El ejemplo de Warby Parker es un ejemplo espectacular de qué va a pasar innovando en un montón, pero realmente un montón de industrias. El libro The Art of Innovation de Tom Kelly no está traducido, pero está traducido uno que sacó después que se llama Las 10 caras de la innovación. Tom Kelly habla de todas estas cosas de la búsqueda de insights. Tom Kelly, búsquenlo porque es interesante. El tema de diferenciarse. Vamos ahora a un punto específico del tipo de clientes y del tipo de dirección que tienen algunos proyectos para la innovación. Hace algunos años todavía se hablaba de que había clientes A, B, C y una pirámide de consumo donde la gente que tenía más dinero consumía cosas más caras y la gente que tiene menos dinero consumía cosas más baratas. Esto está cambiando radicalmente. Cambiando radicalmente. Todos hoy en día, todos tenemos dos actitudes ante las compras. Una actitud que se llama trade-up. En ciertos rubros de nuestra vida, estamos dispuestos a invertir, a gastar por arriba del promedio de lo que vale algo. En ciertos rubros. De repente una mujer cuarenta y pico me dice, mire Eduardo, yo en cremas para la cara no me fijo. No me fijo. Yo me compro Bioterm que sale 65 dólares el frasquito. Mi marido me quiere matar, bueno, él no sabe que me compro en realidad, pero yo no me fijo. En eso hago trade-up. En el rubro cremas para la cara. Pero en otros rubros, esta misma mujer hace lo que se llama trade-down. Se comporta como una rata amarreta. Para comprar detergente para lavar la ropa, compro marca zorro de 5 kilos en coto los martes a la tarde con la tarjeta del banco francés y discuto precio y voy y me comporto como si fuera... Todo el mundo hoy, cada persona hoy, tiene este tipo de actitud. En algunos rubros hace trade-up y en otros rubros hace trade-down. En algunos rubros, como por ejemplo, qué sé yo, yo tengo amigos que para el cuidado del auto gastan una fortuna. Lo lavan, se compran franelas especiales, tienen algo llamado revividor de negro. Pero ponen las llantas, gastan fortuna. Y en otros, en ropa, por ahí no gastan nada. Cero, nada, no les importa, para nada. Le compran a la mujer, lo más barato. Usan los calzoncillos que le regala la tía, esos que vienen en pelotitas, así. Slip. Color pastel, amarillito. Con un efecto especial que se llama rocketing, rocketing. Que en ciertas categorías hay gente que gasta una elevada suma de dinero. Gente dice, me dedico al golf y gasta fortunas en golf. Bueno, la pregunta es, ¿en qué rubro invertir? Si yo no sé en qué rubro la gente hace trade-up. La gente hace trade-up o trade-down en rubros diferentes. Sin embargo, hay ciertos rubros donde la gente tiene más tendencia a ser trade-up. Estos rubros tienen que ver con cuatro universos. Primero, el universo de lo que es el darse gustos. El darse gustos. Digo, si el proyecto, digamos, del hotel, este, All Inclusive, tiene que ver con darte un gusto, que tiene que ver con poder decir, mirá, gasto un mango más, pero me compro un chocolate que realmente me gusta. Sé que hay más baratos. Pero bueno, puedo. Me compro sales de baño. Y la verdad que yo trabajo como un animal todo el día. Los viernes me gusta ir a la bañadera y ponerme una sale de baño marca L'Occitane, que es carísimo. Y ponerme un esfoliante marca, qué sé yo, Ucerin. Qué sé yo, mi primo pone sal gruesa. Y en vez de esfoliante, azúcar, vaserín, un chorrito de limón. Dice que es lo mismo. Está bien, bueno. Para mí me gusta esa cosa, me gusta estar resfriado y usar un pañuelito lindo, qué sé yo. Me compro unos pañuelos. Bueno, mi primo no, usa papel higiénico. Tiene freno de mano con papel higiénico y saca. Esa no garpa, resta. Si vos invitás a una señorita a salir, te resta. Entonces, el otro tiene que ver con el hecho de conectarse. Los rublos que tienen que ver con conectarse con otros. Vos vas a Starbucks, tomás un buen café, pero estás con gente que te gusta conectarte. Gente que tiene un iPad, hoy estaba en el hotel y había gente con máquinas buenas, trabajando esto, lo otro. No es como el bar que voy yo, que esté el administrador de consorcio negociando la coima con el de seguridad. Pidiendo un café a medias y medio jugo. No, vos vas a Starbucks, el café es al triple, recontra. O el gimnasio. La gente no va al gimnasio necesariamente para hacer gimnasia. La gente va al gimnasio porque va al gimnasio con otros. Yo, por ejemplo, vivo en el barrio Belgrano y cerca de mi casa hay un gimnasio. Es muy increíble. Y el gimnasio está en el segundo piso, pero vos sentás en planta baja. Y para el primer piso hay una escalera eléctrica, ¿no? Y al lado de la escalera. Y la gente va a hacer gimnasia con su bolso por la escalera eléctrica. Y después va y se sube un trepador. Y vos decís, pero ¿por qué no arranca por la escalera, digamos? No, 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 no lo ven. Lo mismo con esto de explorar lo diferente, de sentirte diferente, de sentir que lo que haces tiene una diferencia. Está bien, bueno, puedo ir a Pipo, puedo ir a Guerrín, comer, pero voy a un restaurante vietnamita que se llama Sudestada. ¿Te gustó? ¿Qué sé yo? O sea, fue caro. Te daban una lechuga y vos ponías unas cosas medio viscosas. Y comías así, qué sé yo. Después tomabas un saque picante. Después fui a comer pizza a la farola de Núñez. Pero la plata la gasté. O el ser diferente. Bueno, todo lo que apunta a esto tiene que ver con el hecho de innovar. Innoven y traten de ver gente que tenga que ver con este rubro y gente que valore lo que hacen como para meterlo dentro de su historia. Y acá hay un punto clave. Ya me quedan pocos. Entonces, quiero ir concentrándome en cosas importantísimas, que es el concepto de demostrar. A ver, está cambiando. Yo me dedico a la innovación, me dedico al marketing. Pero está cambiando muchísimo el concepto de lo que es mostrar al otro lo que realmente tiene lo que nosotros estamos vendiendo o haciendo. Pongo un ejemplo que es absolutamente vanguardista. Que es lo que hace Patagonia. Patagonia es una marca que trabaja sobre la idea de transparencia, de sustentabilidad, de cuidado de la naturaleza y se lo toma absolutamente en serio. Y tiene clientes que lo siguen y están y es algo realmente bien hecho. Entonces, fíjense lo que hacen. Cuando lanzan un producto, te dicen por qué mi producto es bueno y por qué tiene cosas sustentables. Pero también te dice por qué es malo. Por supuesto, el bueno es más largo que el malo. No, no. ¿Por qué es malo? ¿Por qué no han resuelto esto? Y te pregunta, ¿qué pensás? ¿Cómo lo podemos resolver? Cuando le preguntan a la gente de innovación de Patagonia por qué lo hace, te dicen, es que si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer el cliente en un minuto. Y con las redes sociales, eso se expande terriblemente. Con todos los productos, absolutamente con todos los productos, lo hace. A veces te dice incluso, no te compres otra campera. Usala que tenés. O sea, van en contra de su negocio aparentemente, pero la cosa funciona. Porque la gente de hoy, especialmente la gente más joven, está buscando esta transparencia, está buscando esta verdad. Alguien puede decir, che Eduardo, pero poné el libro, poné cosas, mostrá la fuente que usas. Obviamente, sí, es más, me gustaría que la gente ponga más y busque más y vea lo que yo hago y compartir absolutamente todo para que todo sea reconta transparente. Miren el caso este, que es un caso interesante de enero del 2015. Jay Jack, es una marca, Jay Jack, debuta en Wall Street. Entra una marca en Wall Street. Jay Jack es una marca de qué? De hamburguesas. Me dicen, qué raro, una marca de hamburguesas en la bolsa de Nueva York. Si ya están, si están Burger King, si está Wendy's, si está McDonald's. ¿Cómo es que entra una marca? ¿Por qué hay lugar para una? ¿Qué hace hoy una marca? ¿Cómo innova hoy una marca de hamburguesas? Bueno, este es el logo de Jay Jack. Fíjense el logo, el logo es nada, blanco, nada. Un dibujo minimalista y un logo que ni siquiera te da hambre, nada, cero. Fíjense los locales, parecen farmacias, nada, nada. Ni una foto, absolutamente nada. No te muestra absolutamente nada. Miren cómo tiene así, burgers, hot fries, nada. Y miren ahora una foto de una hamburguesa de Jay Jack. ¿Qué características tiene esta foto? Pregunto, ¿qué tiene de especial esta foto? Se ve, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Es grande, ¿qué más? Te dan ganas de comer, ¿qué más? ¿Quién dijo? Es verdadera. Es una foto sacada por un cliente. Jay Jack no saca fotos de sus hamburguesas. Las fotos las sacan sus clientes. Entonces la gente sabe que va a comer exactamente esto. Exactamente esto. Este es el concepto actual. No me preocupo en mostrar. La gente ya sabe. Ni siquiera hago marketing. La gente ya sabe. Es esto. Fíjense la diferencia que hay con lo que era antes. Hoy esto ya no va más mostrarlo así. ¿Por qué no va más mostrarlo así? No sé si es mentira o es verdad, pero sí sé que yo pongo el nombre, la marca, la googleo y pongo real hamburgues y me sale esto. Me lo muestra claramente. O alguien me muestra esto y yo sé que no es verdad porque la gente postea esto. O a mí me muestran esto y la gente postea esto. Es decir, hoy el valor real la gente lo ve. La gente lo ve. Vos no necesitas dar información. La gente la busca y la encuentra en la red de todas maneras. A veces me dice, Eduardo, ¿cómo te presentamos? Ni me presentes. La gente me va a buscar. Me googleé en dos minutos y ya sabe todo. Todo. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Todo. Absolutamente todo. La transparencia de esto, de demostrar. Fíjense, antes un jugo se vendía así y se mostraba así. Las frutas, etc. El concepto de jugo hoy, y este es un sector que recomiendo que investiguen. Miren hoy un jugo. Esta marca se llama Press Juice o Juice Press. Y es una marca que tiene que ver con una tendencia en Europa específicamente, básicamente, que tiene que ver con el consumo de jugos a partir de los valores nutricionales que tiene. De cómo limpian el cuerpo y te lo venden de esta manera, con este concepto. No te muestran imágenes, te muestran exactamente qué tienen. Te demuestra realmente por qué hace bien al cuerpo. Te muestran esto. Y dices, yo ni loco te tomo un jugo de acelga. Pero nada, esto es lo que funciona para un montón de gente. Yo he estado analizando este caso afuera, me quedé mucho tiempo viendo, y la gente compra jugos con el iPod, mirando, viendo, analizando. El consumidor se ha vuelto en alguien mucho más detallista, en entender los ingredientes, cada cosa, cada elemento, por qué te hace bien, por qué no. Y tiene aplicaciones para que esto sepa. Hay un libro muy interesante que se llama Absolute Value. Está traducido, Valor Absoluto, de Rosen y Simonson, donde ellos dicen, nos estamos acercando a que todo lo que vendemos, productos, servicios, tenga algo llamado valor absoluto. Es decir, que el valor real, la gente hoy en día casi que lo puede conocer. ¿Por qué? Porque para conocerlo dispone de comentarios, dispone de intermediarios, dispone de fotos, dispone de la red, dispone de todo. Con lo cual, importantísimo hoy trabajar en esto de demostrar. Y en realidad, la atracción de lo que uno muestra tiene que ver con las historias que uno construye. Recuerden esta palabra, las historias que uno construye. La gente hoy quiere vivir historias. Y hoy veía a la gente, hago un paréntesis, organizando este congreso. Yo la verdad que doy, no sé, 100 charlas por año o más, no sé. Y estoy muy acostumbrado a organizadores de congreso, y especialmente organizadores profesionales, a empresas organizadoras de eventos. Y este debe ser el tercer o cuarto evento del Crea que estoy. Y había algo que me gustaba y no entendía qué era. Y hoy, mientras esperaba para dar la charla, me di cuenta. Lo veía pancho, nerviosos, armando. Y yo te digo, pucha, estos tipos no son profesionales de armado de eventos, pero arman un evento. Y la verdad que lo arman mucho mejor que los profesionales. Pero muchísimo mejor. Se lo dije a Pancho. Se lo dije a Pancho. ¿Por qué? Porque mientras lo hacen, disfrutan. Y sobre todo, porque queda absolutamente claro que están construyendo una historia. Que mañana lo van a contar, y tienen anécdotas, y van a hablar, y van a recordar. Y eso realmente... No lo hago para halagarlos. Saben que no, en general no lo hago. Pero realmente, realmente me da esa sensación. Y yo creo que por acá pasa la cosa. Por construir buenas historias. Hace algunos años se suponía que nadie más iba a usar hojas de papel para escribir. Había gente medio... Medio... ¿Qué decía este? Yo les cuento chiquitito una anécdota para que vean. Cuando yo era muy joven, yo ya escribía de muy chico, 1980 y pico. Íbamos a escribir un libro con otros tres autores que se llamaba Desafío Empresario. Desafío Empresario. Era los retos para el ejecutivo de la década del 90. O sea, todavía no había venido la década del 90. Imagínense lo que era. Así de viejo soy. Tengo 50 pirulos. Y me acuerdo que en ese entonces había una especie de gurú del futuro que nos dijo Muchachos, no hagan más libros porque nadie más va a leer libros. Ahora todo va a ser audio. Y me acuerdo que hicimos el libro... Hicimos libro, cassette... Y VHS. Y venía una caja que mis amigos me cargaron y me decían Grajea, jarabe y supositorio. Digo, hoy lo veo con una ternura y lo veo como riéndome tanto de mí mismo. Diciendo, ¿cómo podíamos imaginar? Bueno, hoy los libros, por supuesto que sí han existido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otra experiencia. Y el escribir a mano y el escribir en un papel... Esto lo entendió la marca Moleskine de libretas italiana que creó este concepto de libreta milenaria, legendaria. No es libreta milenaria, nacieron a fines del 90, pero crearon este concepto donde vos compras la libreta para escribir en serio y vas a un museo y tenés estas libretas. Y vas a una ciudad y tenés la libreta de esa ciudad. Y vas a un festival de cine y está la Moleskine de cine. Y tenés con tus personajes favoritos, sea Lego, sea el Principito. Y también la podés combinar con cosas que tenés en tus aplicaciones. Y fíjense una cosa interesante que hicieron ahora para viajeros. Hicieron un desplegable que dice, I am here, yo estoy acá, ¿no? Y hay un cartel y la gente lo usa para mostrar, para contar sus historias, para mostrar dónde están. Ya estamos. Y muestra algo interesante porque lo muestra en las redes. Esto de contar historias tiene que ver también con nuevos rubros. El rubro, por ejemplo, de la ropa de segunda. Cada vez dice, ropa de segunda para la gente. No, la ropa de segunda, la ropa de segunda mano, la ropa usada, reciclada, cada vez está teniendo más adeptos. ¿Por qué? Porque la gente la empieza a usar por el valor que tiene. Hay marcas extraordinarias y la gente empieza a contar. Por ejemplo, esta es una bloguera de 27 años donde dice, yo compré en Zara esto, en tal lado esto y en Buffalo Exchange, que es una marca de ropa usada, compré los zapatos y me encantan. O esta bloguera super fashion dice, la cartera mía es de coach, sale un montón de plata, los zapatos son de Stephen Maiden, pero estas botas que me compré, me las compré en un lugar de segunda y están buenísimas. La gente, las revistas están empezando a hablar de esta moda, de que la gente realmente lo muestra, lo cuenta. Hay un montón de marcas que cuentan esto. Está entre los mejores negocios de Estados Unidos, los negocios que venden ropa de segunda. En las redes sociales la gente lo cuenta. Y esta es la clave. La gente está empezando a contar lo suyo. Y hay algo que se llama marketing conversacional. Hay un libro interesante de Sesbet, o conversacional capital, capital conversacional, que dice, tu marca vale más cuando está adentro de las conversaciones de la gente, de manera positiva. Y es como hoy la gente consume y habla. Vos hablás, el otro día estaba en la esquina del colegio de mi hija, las madres venían de las vacaciones de invierno y se contaban, no, porque estuve en Cariló y fui a comer a un lugar. ¿Y cómo cuento yo con mis amigos el lugar donde fui a comer? Y no, en fin de lugar la milanesa era así de grande, sobre la salida del plato. Salía tal. Yo hablo del plato, hablo de la comida. ¿De qué hablaban estas madres de treinta y pico de años? Decían, no sabés, ella es de Puerto Rico y se conoció con él, que es brasilero, y resulta que pusieron un restaurante en Brasil. No le funcionó. Después pusieron un restaurante, tendrías que ver qué lindo el restaurante en Cariló. Ellos tienen las fotos donde muestran su viaje. No hablaba de la comida. ¿De qué hablaba? De la historia, de la historia. Y lo que importa es la historia, y lo que importa es la historia. Detrás de todo eso está la historia. La historia que vivieron, la historia que hay detrás, la trayectoria que hay detrás. Y de eso se trata hoy la innovación. De construir historias, de inspirar historias. Rapidísimo que tengo que terminar. Este producto es uno de los productos más innovadores del año 2013. Lo inventó esta chica. Shane, qué sé yo. Tiene un apellido inmununciable. Y ella dijo lo siguiente. Yo quiero construir un material, estudiaba un máster de material, quiero construir un material que me permita hackear objetos, que me permita mejorar mis objetos. E inventó uno, era marrón, medio rugoso, no tenía buen olor, no tenía buen color, pero estaba buena la idea. Vos moldeabas un cuchillo y a los 30 minutos quedaba duro. Gustó la idea, la presentó en un concurso, ganó 60 mil dólares y creó un producto realmente interesante, sin olor, con colores muy brillantes, aparte es, digamos, impermeable, es aislante, se puede en cualquier lugar, tiene muy buena textura. Y lo trató de vender, fue un gran ejemplo. Lo trató de vender a las corporaciones, a las automotrices, no le dieron pelota, a Tupper, no le dio bolilla, a Faber Castell, lo único que le daban bolilla eran los amigos, que me decían, Shane, mandame producto que me encanta, lo uso para todo. Pero no se lo podía vender a nadie. Se cansó en un momento, le puso un nombre, Sugru, Sugru, y trató de venderle el proyecto a emprendedores. Fue a 100 inversionistas y no le dieron pelota. Solo le daban pelota a los amigos, mandame que lo uso para todas las cosas. Y los amigos lo empezaron a usar y empezaron a subir fotos a internet de cómo usaban Sugru. Hasta que se cansó y en el 2011 sacó Sugru y los vendió, en seis horas vendió los mil paquetes que tenía. ¿Por qué? Porque este producto, esta pavadita que es así, la gente empezó a mostrar para qué lo usaba. Y la gente lo usaba para absolutamente cualquier cosa, para arreglar cables, para adaptar herramientas. Ella dice, cuando alguien subió esta foto, yo vendí inmediatamente mil paquetes de Sugru rojo, porque la gente no compraba Sugru, la gente compraba la idea y compraba la idea de otro. Otros empezaron a hacer del producto lo que es el producto. Innovó junto a otros, innovó entusiasmando a otros. Incluso se usa para decorar. Es decir, cuando vos compras Sugru, no estás comprando solamente la idea de ella. Estás comprando la idea de ella que la agarró alguien y le dice, mirá, yo la usé por lojota, a mí también me raspa lojota. Vas y directamente te enganchás con ese concepto. El concepto de engancharte con cosas que hacen los demás. Y pongo un ejemplo. Acá Pancho decía que a mí me gusta Twitter. Me gusta Twitter, lo uso mucho. Y este ejemplo está bueno para ver la diferencia de edades. Yo hace un tiempo, hace poquito, tuiteé un artículo que cuenta cómo se inventaron las galletitas con chips de chocolate. Mirá el chiquete de chocolate. Esas galletas se inventaron por algo llamado serendipia. Serendipia es por casualidad. La tipa quería hacer galletas de chocolate, no le salieron bien y le quedó eso. Y la verdad que fueron un golazo. También eso es convertir defecto en efecto. Entonces, compartí con mis seguidores un artículo donde contaba convertir defecto en efecto. El invento casual de las galletas con chips de chocolate. Y estaba ahí la receta de cómo era. Bueno, la gente lo retuiteó, puso favoritos, etcétera, etcétera. Me lo comentaron, todos los jovatos, etcétera, etcétera. A los cuatro días, una chica de 22 años me manda un tuit y dice, Eduardo Castica, gracias por la nota. Después de leerla salieron mis cookies con la receta original con toques propios. Es decir, mientras yo me preocupaba en definir innovación, defecto con defecto, serendipia, toda la pavada esa, ¿qué hizo la piba esta? Las hizo, las compartió y las mostró. Esto es lo que se viene. Este es el concepto actual. Gente haciendo cosas. Gente joven mostrando. Tengan en cuenta que hoy la gente a partir de tres años no está esperando que le des permiso para innovar. Va e innova. El movimiento Makers es un gran libro este de Chris Anderson, que la nueva revolución industrial, que muestra cómo la gente va directamente a la acción y hace cosas con toda la facilidad que dan las redes. Tengo un sobrino, me quiere mucho, me considera un gran referente de la gastronomía, me pide a mí que lo lleve a comer sushi, pero por otra parte mira tutoriales de YouTube y hace su propio sushi. Todo fantástico, pero lo hace el sushi. Cuando voy a llevarlo y lo llevo a comer a un lugar, yo come y él me muestra. Y mira lo que yo hice, tío. Las dos cosas funcionan. Hoy en día uno no innova solo. Quieren innovar, júntense con gente joven. Júntense con gente joven que hagan cosas. Den oportunidades. Abran el juego. Júntense con innovadores. Inviertan en innovadores. Ayuden a emprendedores. Contagien innovación. La diferencia que hay entre hoy y algunos años atrás es que hace 10 años yo tenía una idea y no sabía dónde ponerla. Hoy esto ha cambiado. Hay plataformas como Kickstarter, todos la conocen, de financiamiento colectivo, donde yo pongo mi idea y la gente la financia. Y en base a esa financiación yo la puedo hacer. También hay en Argentina esta IdeaMe, que funciona perfectamente. Hay un montón de proyectos subvencionados y financiados en IdeaMe. Yo tengo un amigo que se llama Ramiro Albino, referente número uno de la música antigua en Argentina. Tipo que lo que él hace lo escuchamos seis personas. La UD, cosas así. Tipo que no tiene un mango, pero es súper prestigioso. Sacó un nuevo libro. Un nuevo libro. ¿Por qué es importante escuchar música clásica? No. ¿Por qué es importante escuchar música antigua? ¿Cómo hizo? Lo puso en IdeaMe, buscó gente que lo banque, hubo 120 fanáticos que le pusimos unos mangos, sacó su libro y es todo un éxito. Van a ver de todo. Es más, entren a Kickstarter, entren a IdeaMe, simplemente para ver qué es lo que se está haciendo y para darse cuenta que la gente está innovando. No solo en proyectos comerciales, también hay plataformas como Patreon para creadores y artistas. También hay plataformas para gente que hace hardware o plataformas para grupos de amigos que tienen proyectos o plataformas en el campo de las ciencias o en el campo de causas sociales. Todas son diferentes. O en el campo editorial o para periodistas. Periodistas que dicen, banquenme y por tres meses investigo tal tema y como producto genero tres artículos que te los mando a vos y consiguen fondos para eso y lo hacen. O en el campo de empresas financieras o en el negocio inmobiliario. Y por último, el sumum de todo esto, que tiene que ver con quien inventa productos como este, como esta cucharita o como este adaptador, zapatilla, que tiene de bueno que se puede doblar de esta manera. ¿Quién lo inventó? Lo inventó Quirky. ¿Qué es Quirky? ¿Ves un beso de nuevo? Quirky es una red social... Quirky es una red social muy interesante donde vos presentás una idea, la red social evalúa la idea. Si la acepta, esta idea se desarrolla. Toda la red interviene, genera ideas, propone, la idea se va mejorando. Si la idea es buena, la idea se hace, se lleva a cabo, se vende. Por cada dólar que se gana, 33% va al dueño de la idea. 33% se lo queda a Quirky y el 33% se divide entre todos los que participaron. Es decir, el dueño presenta la idea en un tweet, nada más, con algunos comentarios. Esta idea después se comenta, se habla, se le preguntan cosas. Si la idea funciona, todos se meten a intervenir y si la idea se vende, se empiezan a vender los productos y se dividen los ingresos. Por ejemplo, este producto, que son unas gomitas, lo inventó Mark Check. Por cada dólar que se gana, la tercera parte se la lleva a Mark, la otra tercera se la queda a Quirky y el resto se divide entre 617 personas que están metidas ahí, entusiasmadas y colaborando con el proyecto. Hace dos o tres años que esto existe, yo cuento la idea, porque yo estoy metido también acá hace dos o tres años, me decían, esto es muy de nicho, esto no va a funcionar, esto no solo que funcionó, sino que hace unos meses se asoció Quirky con General Electric. Con General Electric. General Electric comparte sus patentes con Quirky e inventan todo tipo de productos que ahora están por todas partes, por todas partes. Inventan, qué sé yo, todo lo que es Internet de las cosas, artefactos manejados por celulares, este producto que es genial que se llama Porkfolio, que es un chanchito donde vos juntás plata y te va contando en tu celular, cosas por el estilo. Por ejemplo, en algún momento un tal Pieter Laga presentó un proyecto, un embudo que vos lo ajustes a una botella y cargue agua de lluvia, agua destilada, agua de lluvia. Fantástico. Vino una chica, Kelly, y dijo, ¿por qué no le ponemos forma de pétalo? dijo Kelly. Y después vino otro y dijo, ¿y por qué no le ponemos de nombre Petal Drops? Y Pieter Laga laburó también, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos este logo lo hacemos en verde? El producto se hizo. Por cada dólar que se gana, 33% se lo lleva a Pieter Laga, 33% se lo lleva a Quirky y el resto se divide entre todos estos interlocutores que se conocen, que vos lo conocés, que cuando el producto se vende los ves y la gente lo ve y participa. Contagien, no innoven solos, olvídense de innovar solos. Recuperen gente, ayuden a otros, suban gente arriba del barco porque la innovación hoy es un fenómeno social, no es un fenómeno individual de una sola persona. Resumo, simplifiquen, muevan fronteras, profundicen experiencias, faciliten, comprendan, diferenciensen, demuestren, construyan historias, inspiren y contagien. Espero que les haya servido, gente. Nos vemos en las redes. Gracias. Gracias. Gracias.